Música 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 Pues que se venga su hijo, allá viene el mero chido, aplaula bonito Juan Leal es Homero es el mero, oiga que no se fija, si trae un pinche peso en el bolsillo él lleva a cabo lo que promete cumple en todos los carimpios Música Gallito, número 4 para montarlo ya y nos vamos con el mexicano y para montarlo viene niño, fresa es que como hay niños, hay muchos niños para montar esas marcas de palo aplaula bonito mi gente caripellera eso, donde está un viejo mi viejo, aquí está quítese el sombrero, un padre dáselo para arriba y diga, aquí estoy méndico vale, eso fue volvamos con el Juan Número 7 oiga, Juan Número 7 ay papá viene lo bueno, viene lo bueno nosotros los jinetes de este gran caripeo no te pedimos favores especiales únicamente te pedimos que nos des el valor el valor y la destreza para salir limpios y amparados de esta, la suerte más peligrosa de todo el mundo señor, tú que fuiste jinete del apocalipsis en esta vida vida que tú quieres que vivamos con el único fin de ganarnos el pan de cada día y de divertir a tomos y cabo de tus hijos reunidos hoy en San Antonio Corrales, Michalá señor, si esta tarde me abres tu puerta y me llamas allá allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros y tú señor oh mi Dios nos digas adelante hijo que el boleto entra yo ya me he pagado esta es nuestra fiesta que viva San Antonio Corrales en el nombre se ha dado aya otra hoy en concret es aya aya ó debajo 3 7 2 6 MELE , M ¿4 4 en 2 5 ¿4 10 11 ES 11 vuelta, vuelta, ahí ya está, aperta lo dejo, aperta lo dejo,le va a caer apérate, espérate carnala y se acabe, ahí mismo a los cuales a los que están haciendo ahí se siente en posición de batalla Veamos eso, hijo Ernesto, veamos eso, hijo Ernesto, veamos eso, hijo Ernesto, vamos a ver si es que la mano izquierda es sobre todo, señoras y señores. ¡Maldita, hijo de la boca! Y se resta el interno, solo es sobre mi corazón, se le chispa a la izquierda, pero es más de tiempo, ¡sáltame la jugada! ¡Sáltame la jugada! ¡Hombre la iglesia! 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 ¡Hombre la iglesia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!